... una insinción en que estudiara música. Cuando gané mi primer gran latino, la primera persona a la que le agradeció fue a mi madre. Dice mi paz con el hecho de que ella no vestía en que tocábamos música. Y la verdad fue muy agradecido porque descubrí una forma de expresarle mi amor y mi cariño a Dios de una manera muy melódica. La canción más antigua que yo recuerdo de compuesto, porque compuse una cuando tenía 14 años, pero ya no me acuerdo de esa canción. Ni de las letras, ni de las melodías de nada. Cuando llega el cielo, como era ya al departamento de grabación, y se iba a preguntar si no tienes esa grabación por ahí de esa canción, porque nomás me acuerdo que se llamaba Jesús es mi amigo más bien. Sí, ese es todo porque el pueblo le mandaba de nuevo. Pero a los 16 años, compuse esta canción, que era el departamento.